Hoy se le conoció la medida de cohesión a Víctor Manuel Tejada, acusado de haber participado en un atraco contra el ingeniero Avi Dayan Hidalgo, en el marco del cual este último resultó con herida de bala. El acusado niega la supuesta participación. No, porque en realidad el ingeniero sabe quién yo soy, todo el mundo sabe quién yo soy. Simplemente una población, un acusado que se incriminó, ahora se quiere limpiar y me acusó. Yo me dicen como que tú te dirías que me han limpido el flujo. No, que entiendo, nunca yo puedo hacer eso. ¿Qué tiempo te han trabajado con él? Aproximadamente seis años. ¿Y usted lo recogía, el médico y todo eso? Claro que sí, yo fui que lo recogí, lo llevé al médico, me quedé con él ahí. ¿Tú conoces a esa persona? Yo hago mis responsables de todo lo que pasará ahí. En tanto que su abogado alega que los demás implicados en el atraco fueron tratados como testigos, a pesar de haber admitido su participación. La jueza de atención permanente le impuso presión preventiva. Entendemos nosotros en un exceso. Es un proceso que si ciertamente el Ministerio Público lo único que tiene son dos entrevistas. Una de una persona que está preso y que trabajaba en la empresa, y otra de uno que cometió los hechos, que admitió haber cometido los hechos, y que sin embargo entonces el Ministerio Público no le solicita medidas. Y lo utiliza supuestamente como testigo, entre comillas. Una persona que dice haber participado en los hechos, haber comprado un arma para cometer esos hechos. Lo extraño de este caso es que a nuestro representado Víctor lo mencionan en ese caso, sin embargo ellos dicen en las entrevistas cómo se repartieron el dinero, y a Víctor no le tocó ninguna parte de ese dinero. Se recuerda que Tejada participaba como encargado del personal de la construcción de los edificios propiedad del ingeniero Hidalgo. Fue acusado por Miguel Ángel Almanzar como el que planificó el robo. Para NTN, Joanny Cordero.